Un momento. ¿Cómo estuvo tu mañana? ¿Un trago? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes para ti. ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito West End. Teníamos que hacer una entrega. Nosotros. Teníamos que hacer una entrega. Sí, bien. Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces te acepto uno. El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas. ¿Es así? El trato se concretó sin problemas. Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses. ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero... Mira, me las arreglé. Dame eso. ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso. ¿Averiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos don nadie. No tiene importancia. Lo importante es que Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando. Piensa que nos atrapará primero. Ese hijo de perra es inteligente. No. No lo suficiente. Sé dónde se esconde. Por supuesto que sí. El viejo depósito en el área 5. Pero no sé por cuánto tiempo. Bien, estoy listo ahora. Sí. No, ahora estaría bien. El punto de control 3 sigue abierto. Solo quedan unas horas antes del toque de queda. Será mejor que nos apuremos. Espera, ¿hablas en serio? Me dieron los papeles esta mañana. Me seleccionaron para trabajos en el exterior. ¡Oh, qué porquería! Los soldados deberían encargarse del exterior. Me aseguraré de decírselos. Atención, los ciudadanos deben llevar su acto actual todo el tiempo. Cumplir con el personal de la ciudad es obligatorio. Mira eso. La línea de raciones aún no se ha abierto. No debe haber mucho otra vez. ¡Vamos! ¡Mira que al suelo! ¡No hay nada malo! Manos en la maldita cabeza. Háganlo. Escaneando. Está limpio. Parece que más personas están infectadas. Eso significa que más personas tratan de descubrirse. Tengo nuevos papeles. No deberíamos tener ninguna interferencia por ahí. Solo sigue así. Muy bien. Muy bien. Puede avanzar. Dejen de verlo. Eso es. ¿Qué vienen a hacer aquí? Me tomé el día libre. Voy a visitar a un amigo. Bien. Pueden avanzar. Gracias. ¡Pueden avanzar. ¡Pueden avanzar! ¡Oh, mierda! ¡Salgan de aquí! ¡Vayan! ¡Ciérrenla! ¡No cierren la gas! ¡Disparen! ¡Maldición! ¡Están rugidos! ¡Vamos! ¡Lacamos de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Parece que no hay moros en la casa. ¡Atención! El punto de control 5 estará cerrado hasta próximo aviso. Todos los civiles... Mierda, suficiente del camino fácil. Véndete, ¿está bien? Van a cerrar todos los puntos de control. Tendremos que rodear el exterior. ¿Fuera de la pared? O podríamos dejar que Robert se vaya. Lindo. Ey, Tess, ¿ves esa basura? Estuve allí. ¿Qué tal está el túnel del Este? Despejado. Pase por ahí. Sin patrullas. ¿A dónde vas? Voy a visitar a Robert. ¿Tú también? ¿Quién más lo está buscando? Ah, Marlene. Ha estado haciendo preguntas, intentando encontrarlo. Marlene. ¿Qué quieren las luciérnagas con Robert? ¿Crees que me diría? Bueno que le dijiste. La verdad, no tengo idea dónde se oculta. Buen tipo. Ey, mantente lejos de los problemas, ¿sí? Los militares aparecerán pronto. Sí, nos vemos. ¿Marlene está buscando a Robert? ¿Qué crees sobre eso? No me gusta. Mejor que lo encontremos antes que las luciérnagas. Somos nosotros. Ey, amigos. ¿Cómo están? Las cosas están agitadas afuera. ¿Cómo está todo aquí? Estuvo tranquilo. Sin señales de militares ni infectados. Eso es lo que me gusta oír. Joel, ayúdame con esto. Cuídense allá afuera. Oh, Dios, este lugar es horrible. Deben ser más cuidadosos con lo que arrojan aquí abajo. Que se haga la luz. Vamos por nuestro equipo. Las mochilas aún están aquí. No hay mucha munición. Bueno, haz que cada tiro cuente. Bien, Texas. Súbeme. ¿Estás listo? Sí, señora. Vamos. Ten cuidado. ¿Cuándo no lo tengo? Es una pregunta con trampa. Hacía tiempo que no estaba afuera. Es como una cita. Soy del tipo romántico. ¿Tienes tus modos? ¿Dónde está la escalera? Tiene que estar por aquí en algún lugar. La tengo. Bien, tráela. Dama es primero. Dama, debes estar pensando en alguien más. Todo es relativo. Por aquí. Por aquí abajo. ¿Crees que Robert Down tiene las armas? Por su bien. Mejor que sí. Mira, una vez que recuperemos la mercancía, será fácil descargarla. Hablando de mercancía, ¿cuándo es el próximo envío? Bueno, lo veremos a Bill el mes próximo. Más píldoras, muchas municiones, seguramente. Un momento. Esporas. ¿De dónde diablos vienen estas? El lugar estaba despejado. Deben provenir de alguna parte. Mantente alerta. Allí está nuestro culpable. El cuerpo no es tan viejo. Mantén las orejas y los ojos abiertos. Deberíamos poder pasar por aquí. ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí. El cilorazo se cae a pedazos. Cuidado. Por aquí. Despacio. Cuidado, cuidado. Ayúdame. Mi máscara se rompió. No, no dejen que me convierta. Por favor. ¿Qué quieres hacer? Vamos. Más adelante. Ch, ch, ch. ¡Ah! ¿Cómo lo quieres hacer? Dios. 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 ¡Ayúdame. ¡Ayúdame. ¡Sí! ¡Ayúdame! 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 No, 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 no. Esperemos. Regresemos a la ciudad. Algo de aire fresco. Eso es lo único que amo del exterior. Realmente odio el olor de la ciudad. ¿Por qué no le pides a Bill que te consiga algunos ambientadores? Por aquí. Cubre la entrada. Entendido. Maldición. Se cayó la tabla. Aquí, dámela. Es un poco pesada. Creo que podré manejarlo. Bien. 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 Asegurémonos de que no haya ningún soldado cerca. Despejado, vamos. Ciérrala. ¡Vamos! 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 ¡Hey, Tess! ¡Hey, Tess! ¡Hey, señorita! ¿Cómo está hoy? ¡Ahora no, Terrence! ¡No, no, no! ¡Ahora no! ¿Me oyes? ¡Bien! ¡Puedo hacer eso! ¡No hay por qué nojarse por eso! Lo tocas, lo compras. ¿Qué es? ¡Vamos! ¡Bateale el trasero! ¡Bateale el trasero! ¡Bateale el trasero! ¡Bateale el trasero! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Eh, mejor bloquealo! ¡Destruyelo, hombre! ¡Inmovilízalo, por Dios! ¡No! ¡Vamos! ¡Bateale el trasero! ¡Dale una paliza! ¡Hazlo! ¡No me gastas mi dinero, miserable hijo de perra! ¡No! ¡Golpea la cara! ¡Atrápalo! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Arriba! Allí. Busco a Robert. ¿Pasó por aquí? Hace media hora. Regresó al muelle. Está allí ahora. Aquí vamos. Déjenos pasar. Ustedes tienen que dar media vuelta y regresar si saben lo que les conviene. No tenemos asuntos con ustedes. Solo queremos a Robert. No queremos hacer esto. Den la vuelta y lárguense ahora. No me iré a ninguna parte sin Robert. Perra. Te partiré el cráneo a menos que te marches y saques a este papanatas de aquí. Al diablo. ¡Cúbrete! ¿Listo? Sí. Te cubriré. Ponlos en la mira. ¡Vas a pagar por eso! ¡Justo aquí! ¡Jajajajaja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apá, las cosas! ¡Sí! Aplausos Bien, bien. No iré por aquí. Dame tu mano. Eso es. Por aquí, Joel. Más de los tipos de Robert. ¿Cómo sabes que están en camino? Dos de los nuestros murieron intentando matar a Tess. Estoy seguro de que ella y Joel están en camino ahora mismo para capturar a Robert. Dios. No debimos aceptar este trabajo. No es nuestra decisión. Separemosnos y asegurémonos de que nadie esté por aquí. ¡Avanza! ¡Avanza! Quería decírtelo. Estaba en Jordan Street y todos esos soldados aparecieron con un grupo de cinco civiles. Todos esposados. Adivinaré. ¿Guciérnagas? Sí. Los alinearon contra la pared y ¡bang, bang, bang! Los ejecutaron aquí. ¡Avanza! Sí, escuché que es así por toda la ciudad. Estaba jugando medidas extremas con ellos. ¡Qué bueno que estás aquí! Revisemos el área. ¡Qué bueno que estás aquí! ¿Quién sabe? Nos juntaremos con nosotros y se nos ocurrirá algo. Bien. Bien. Bien hecho. No te pongas en el dios, amigo. Tranquilo. ¡No te pongas en el dios! 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 No te pongas nervioso, amigo. Tómalo conmigo. Bien apuntado. Tómalo conmigo. Deberíamos haber traído a más gente. Solo nos habían retrasado. Sí, tienes razón. Vamos, el mollo está por aquí. Hagámoslo. Allí está nuestro muchacho. Ese confiado hijo de perra. Terminemos con esto. Sí, perdimos a los contactos del norte. Seamos inteligentes con esto. Son muchos. Mierda, no sé quién quiera para vendernos cosas. Por eso hacemos estúpidos trabajos de protección. Maldito joven. Esperemos que la rata se vuelva. ¿Y si no hay, rebote? No, 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 no. ¡Parky! A la derecha. ¡Oh, mierda! ¡Lo veo! ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Retrocede! ¡Retrocede la misión! ¡No lo podemos hablar, Robert! ¡No tenemos nada de qué hablar! ¡Suelta el arma! ¡Vete al diablo! ¡Está huyendo! ¡Robert! ¡Vete al diablo! ¡John, por aquí! ¡Casi lo teníamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, Robert! ¿Tú eres? ¿Yo? Sin resentimiento, ¿cierto? En absoluto. Bien. ¡Maldita sea! Te extrañamos. Miren. Lo que sea que les hayan dicho, no es cierto, sí. Yo solo quiero que... ¡Las armas! ¿Quieres decirnos dónde están? Sí. Sí, seguro. Pero... es complicado. ¿De acuerdo? Solamente escuchen esto. Tengo... ¡Mierda! ¡Basta! ¡Alto! ¡Alto! Deja de lloriquear. ¿Decías? Las he vendido. Disculpa. No tuve mucha elección. Estaba en deuda. Nos debes a nosotros. Diría que apostaste al caballo equivocado. Necesito más tiempo. Solo... Denme una semana. Sabes, quizás lo habría hecho si no hubieses intentado matarme. No fue así. ¿Quién tiene las armas? No lo sé. Denme un par de días. ¡Maldición! ¿Quién tiene las armas? Las luciérnagas. Les debía a las luciérnagas. ¿Qué? Están casi todos muertos. Podemos... Podemos ir hasta allí y acabar con todos. Obtenemos las armas. ¿Qué dicen? ¡Vamos! ¡Al diablo con las luciérnagas! ¡Vayamos por ellos! Esa es una estúpida idea. Bien, ¿ahora qué? Vamos a ir a recuperar la mercancía. ¿Cómo? ¡No lo sé! Lo podremos explicar. Bueno, Joel... Busquemos a las luciérnagas. No tendrán que buscar muy lejos. Ahí está. La reina luciérnaga. ¿Por qué están aquí? Negocios. No te ves muy bien. ¿Dónde está Robert? Lo necesitaba vivo. Las armas que te entregó no eran de él para venderlas. Las queremos de vuelta. No funciona así, Tess. Por supuesto que no. Pagué por esas armas. Las quieren de vuelta, tendrán que ganárselas. ¿De cuántas tarjetas estamos hablando? No me interesan las malditas tarjetas. Deben pasar algo fuera de la ciudad. Si lo hacen, les devolveré las armas y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? Por lo que sé, los militares los han estado limpiando. Tienes razón en eso. Te mostraré las armas. Hora de partir. ¿Qué van a hacer? Quiero ver esas armas. Síganme. Debemos salir de aquí. Ahora. Eres el trabajo. Debemos movernos. Por aquí. Sé un camino por aquí cerca. Vamos. Dios santo. ¿Esa es tu gente? Lo que queda de ellos. ¿Por qué creen que recurría a ustedes? Por aquí. ¿Por qué ahora? Estuvimos tranquilos. Planeamos dejarnos ir a la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Están tratando de alterarnos. Joel, dame una mano con esto. Hey, ¿cómo te encuentras? Me diré. Espera, soldados. Esa es la salida, la puerta debajo del puente. No me gustan mucho estas probabilidades. Podemos pasar sigilosamente, aunque sé que no es tu estilo. Veamos qué sucede. Sigamos adelante. Debemos llegar a esa puerta. Ah, lo que digas. No, 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 no. No, 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 no. No ganarás nada si me matas. No, 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 no ¡Suscríbete! Parece que eres bueno para algo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos, adentro. ¿A dónde vamos, Marlene? Por aquí. Ya estamos cerca. ¿Cómo te encuentras? Casi sin energías. Pero lo lograré. El lugar está delante. Atención. El toque de queda está vigente. Mierda, debemos apurar eso. Cualquiera que quede atrapado afuera sin la autorización pertinente, será arrestado y procesado. ¿Qué estamos pasando de contrabando? Te mostraré. Atención. El toque de queda está vigente. Cualquiera que quede atrapado afuera sin la autorización pertinente, será arrestado y procesado. Joel, dame una mano con esto. Oh, vamos. Arriba. ¡Maldición! ¡Aléjate de ella! Suéltala. Los estás reclutando jóvenes, ¿no? No es una de los míos. ¡Mierda! ¿Qué sucedió? No te preocupes, no es nada. Conseguí ayuda. Pero no puedo ir contigo. Bueno, me quedaré. Eli. No tendremos otra oportunidad con esto. Hey. ¿La llevaremos a ella? Encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio. Eso no está muy cerca. Pueden hacerlo. La entregan, vuelven y las armas serán suyas. El doble de lo que Robert me vendió. Hablando de armas, ¿dónde están? En nuestro campamento. No haremos un carajo hasta no verlas. Tú me seguirás. Podrás verificar las armas. Y yo atender mi herida. Pero ella no cruzará esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. ¡Ni hablar! ¡No me iré con él! ¿Cómo los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que en caso de problemas, podría confiar en él. ¿Fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó. Era un buen hombre. Bien, solo llévala al túnel norte y espérame ahí. Oh, Dios santo. Es solo un cargamento, Joel. Marlene... No hay más que hablar. Estarás bien. Ahora ve con él. No te demores. Y tú, mantente cerca. ¡Vamos! Oí todos los disparos, pero... ¿Qué sucedió? Las luciérnagas. Algo nos sucederá a nosotros si no salimos de la calle. Aquí abajo. Vamos, avanza. ¿A dónde vamos? Allí arriba. Eso nos llevará al túnel de la parte norte. ¿Cómo se supone que llegaremos ahí? Solo dame un minuto. ¿Qué pasa? ¡Ay? ¡Ay! No, 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 no. ¡Ay! 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 ¿Este túnor, lo usas para contrabando? Sí. ¿Cosas ilegales? Algunas veces. ¿Ya pasaste una niña de contrabando? No, es la primera vez. ¿Y qué pasa contigo y Marlene, de todos modos? No lo sé. Es mi amiga, supongo. Tu amiga, ¿no? Eres amiga de la líder de las luciérnagas. ¿Qué tienes, 12? Conocí a mi madre. Me ha estado cuidando. Y tengo 14, y eso no tiene nada que ver con nada. ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Murieron hace mucho tiempo. En vez de seguir en la escuela, decidiste huir y unirte a las luciérnagas, ¿verdad? Mira, no debo decirte por qué me pasaras de contrabando si eso buscas. ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? No tengo que saber por qué. Para ser honesto, me importa un bledo lo que estés tramando. Bien, genial. Bien. Llegamos. ¿Qué haces? Mato el tiempo. Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? Estoy seguro de que algo se te ocurrirá. Tu reloj está roto. No, no, no quiero. Balbuceas cuando duermes. Odio las pesadillas. Sí, yo también. ¿Sabes? Nunca he estado tan cerca. Del exterior. Mira cuánta oscuridad hay. No puede ser peor allá afuera. ¿O sí? ¿Qué rayos quieren las luciérnagas de ti? Hey, perdón por la demora. Hay soldados por todo el maldito lugar. ¿Cómo está Marlene? Lo logrará. Vi la mercancía. Es mucha. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.